Seguimos adelante con el premio de cirugía plástica y estética para el doctor Giovanni Bistoni. Recoge el premio Don Giovanni Bistoni. Entrega Don Javier Suñer, coordinador de premios del suplemento. La cirugía plástica es una ciencia en continua evolución. Los horizontes son ilimitados y las posibilidades de la cirugía plástica de crecer es inmensa. Tenemos que sentir los años que efectivamente tenemos. A veces nos sentimos mucho más jóvenes de lo que aparentamos, porque de espíritu somos más jóvenes y queremos también aparentarlo. Entonces sí que nace ahí el deseo de recuerecer. Entonces se recuere a la cirugía plástica para aumentar un poco la autoestima. Lo que una persona juzga en el inmediato es también el aspecto exterior. Es un orgullo para mí porque salimos en la prensa de medio mundo y lo que hicimos fue coger un trozo de intestino delgado de la paciente y reconstruir con eso la vagina para darle un diámetro adecuado y una longitud adecuada para poder permitir la penetración, entonces, lactosexual. Si eso soluciona un problema profundo a la raíz de tu alma, pues sí, sí que sí que merecerá pena. Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos y al suplemento en particular. Para mí este premio es un honor inmenso porque es un agradecimiento y un reconocimiento del trabajo, del esfuerzo y del haber creído fuertemente en una idea y haber conseguido realizarla. Yo pienso que el secreto del éxito es atreverse, es pensar en una idea y hacer lo que haga falta para poder conseguir llevarla a cabo, para poder conseguir que se haga realidad. Y para eso tengo que dar las gracias a quien ha creído en mí. Primero mi jefe, doctor Mayent, mi hospital, Hospital de Rivera y todos mis compañeros que han operado conmigo y que han creído en mí. De buen italiano tengo que dar las gracias también a mi familia que aguantan el hecho que vivo lejos de ellos y muchas gracias a todos.